Los de familia 2-A Los más jodidos llegaban, que joder ni te cuento, parece que no chaval Fuera Mati Y está grabado Está grabado, ¿no? Está grabado, la maté a los dos, tío Fuerte te da, ánimos, admitelo Vamos, ¿qué haces? Vamos, ¿qué haces? Y vueltame a... Para allá, vamos